Nos encontramos en el Parque de la Chopera y estoy muy bien acompañada de gente que dedica parte de su tiempo a mantenerse en forma, a hacer ejercicio, a cuidarse y a transmitirnos a los demás lo necesario que es el ejercicio en nuestras vidas. Esta es una invitación a que cualquier vecino, sea cual sea su edad, vecino o vecina por supuesto, pueda participar y pueda hacer gimnasia en estos circuitos. Suelo venir muchísimo al Parque de la Chopera porque es un lugar en el que me encantan los distintos ejercicios como este, un ejercicio de fuerza, voy haciendo todo el recorrido, unos de cintura, otros de músculos, otros de pierna. Me gusta mucho este programa que nos ha puesto el Ayuntamiento de Lleganés, de poder hacer ejercicio en los parques, puesto que tienen aparatos muy buenos para que podamos seguir en esta época, también se hace en la época que tenemos gimnasio, pero sobre todo cuando se nos acaba el gimnasio y la natación, con profesor, pues venimos a diario prácticamente a hacerlo. Cualquiera deberíamos, en cualquier caso, hacer todo el ejercicio físico que pudiéramos. Eso sí, hay que hacerlo con absoluta moderación, hay que hacerlo teniendo muy en cuenta las indicaciones que el Ayuntamiento, que la Delegación de Deportes pone en cada circuito o en cada aparato, porque consiste en hacer deporte, no en hacernos daño. Yo voy a hacer mantenimiento, hago todos los días en el pabellón de Europa y aparte de hacer el mantenimiento, que nos viene muy bien a todos los mayores, yo tengo ya 66 años y voy todos los días a hacer mantenimiento y luego mantenimiento y salud. También nos aconsejaron los profesores de que hagamos otra parte de ejercicio del que hacemos en el pabellón, pues siempre tenemos la oportunidad de cerca de nuestras casas de tener estos aparatos que el Ayuntamiento nos ha instalado, casi en todos los parques tenemos uno de ellos y nos viene muy bien a todos hacer algo de ejercicio. Me gusta venir al parque porque al mismo tiempo cuido de mis nietos, ellos juegan y yo lo paso bien montándome los aparatos. Esto sirve para tener amistades, conocer a gente, poder salir luego con ellos y hacer otras actividades como poder ir a merendar una tarde o a cenar y a bailar un sábado. El Ayuntamiento nos oficia la posibilidad de realizar unos circuitos con aparatos de gimnasia y además con unas rutas medidas a lo largo de los parques, que suelen tener una distancia de un kilómetro, para que podamos programarnos, cada persona en función de su edad y de su forma física, su estado de forma física, pues un entrenamiento que le permita mejorar y además hacerlo de forma segura. Pues eso me parece estupendo porque no todo el mundo tiene esa información, yo sí sé dónde están la mayoría de ellos, pero otras personas no, entonces mucha gente que no lo sabe va a sus médicos precisamente, espero que así se haga y les puedan pues dar esa información en un folleto y se animarán a venir todavía mucho más de los que estamos viviendo actualmente. 20 minutos de actividad física tres veces por semana han demostrado tener una influencia positiva apreciable sobre la salud cardiovascular. 30 minutos cuatro veces por semana son aún mucho mejor. Si Leganés es la ciudad más longeva de Europa, lo es sin duda porque al gobierno de la ciudad, al ayuntamiento, nos preocupan los mayores y nos preocupa la salud y el deporte de toda la ciudadanía.